La situación de los trabajadores contratados de la Secretaría es que nosotros venimos del año 2011 solicitando al gobierno el paso de planta transitoria debido a que todos mis compañeros tienen carga de familia, no tenemos obra social, el monotributo cada vez es más caro, todos tenemos una deuda universal con el AFIP porque no nos alcanza para pagar el monotributo y la deuda va a estar siempre, seguro. Así que nosotros tenemos antigüedad, nosotros estamos luchando para que nos reconozcan un derecho adquirido que tenemos por la antigüedad, las que son, ninguno baja de 6 años, de 7 años, de 8 años, 9 años, 10 años, 11 años de contrato, ¿me entiendes? Yo creo que ya es hora que nosotros podamos gozar con los mismos beneficios que goza un planta transitoria del Poder Ejecutivo. Y digamos, ¿han hablado con la Secretaria? Hemos hablado con la Secretaria, la Secretaria nos llevó a una reunión ahora en el día de la fecha donde nos solicitó elaborar una planilla con la antigüedad, siendo que ya hicimos en sus respectivas, es más, contamos con documentación nosotros recibida en Casa de Gobierno, en un mes de entrada del Ministerio, donde verdaderamente ya le dimos esa información. ¿Cuántos años no debían estar también aquí? ¿Ellos no lo tendrían que estar? Nosotros la tenemos en nuestro poder. Con la medida de fuerza durante la semana que viene, hasta el día miércoles, el lunes hay una asamblea, porque viene ATP, también una asamblea con la parte del personal transitorio y de planta, por el tema que ellos se van a tratar en la asamblea, el lunes a las 9 de la mañana. Y nosotros vamos a seguir y vamos a decidir qué hacemos, como puede ser una manifestación en la calle, seguiremos brazos caídos, todo depende de las garantías que nos dé el gobierno de que vamos a pasar a planta, porque no queremos más, como le puedo decir, no queremos más palabras, sino algo escrito que quede. ¿Cumplen, digamos, alguna tarea específica de atención al público? Seguro, en mesa de entrada hay una contratada, en la parte de administración hay varios contratados, en la parte de relaciones laborales, si usted se hace un paneo por el tema de relaciones laborales, que es la parte que más trabaja en la Secretaría de Trabajo, digamos, porque es la atención al público, que es la mediadora entre la patronal y el empleado, vaya a ver ahora, no hay nadie, porque todos los contratados, son todos contratados los que manejan esa área, así que creo que se está sintiendo. ¿Cuántos personas, digamos, de planta contratada allá? Nosotros en Capital somos 17 y 28 con el interior, que el interior también ya le va a notificar a la Secretaría de Trabajo que se van a plegar a la medida de fuerza, quedando en punto suspensivo el viaje de ellos. Si nosotros vamos a la calle, ellos van a viajar hacia la capital para sumarse al... A la calle, ellos van a viajar hacia la Secretaría de Trabajo que se van a viajar hacia la Secretaría de Trabajo que se van a viajar hacia la Secretaría de Trabajo.